Música Goce mientras pueda, porque va a haber momentos que usted va a querer y no va a poder Y aunque usted se vea allá arriba, no se crea mejor que nadie Porque así como se sube, se baja también El cantante de bachata, Manny Giovanni, falleció la mañana de este sábado Tras impactar su vehículo con la parte trasera de un camión Manny Giovanni conducía una jipeta BMW color blanca El músico Julio Dolores Díaz Almonte, mejor conocido como Manny Giovanni Era oriondo de Agua Clara, Santiago Rodríguez Su cadáver se encuentra en estos momentos en el antiguo Hospital de Seguro Social de Villa Altagracia El accidente se produjo a la altura del kilómetro 36 de la autopista Duarte En dirección Santo Domingo, Santiago Entre sus canciones se destacan Hablen de mí los vecinos Échame a mí la culpa Qué bárbara fue Entre otras Se recuerda que Manny Giovanni Recibió tres impactos de balas en 2008 Por desconocido que lo despojaron de su vehículo y un celular En esa ocasión estuvo al borde de la muerte Y se mantuvo varios días en cuidados intensivos en el Homes de Santiago Muy lamentable y desagradable esta noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!